Los fenómenos paranormales están de regreso Entro Night Paranormal presenta su nueva temporada en un horario enigmático y misterioso Doce de la noche Domingos, doce de la noche, te esperamos con todos los fenómenos inexplicables en una nueva temporada de Entro Night Paranormal Entro Night Paranormal Dos fantasmas Dos fantasmas OVNES, profecías, desapariciones extrañas, el contacto con el más allá Entro Night Paranormal, conducido por José Miguel Sánchez No te lo pierdas, nuevo horario, domingos doce de la noche Entro Night Paranormal, una ventana a lo desconocido Hola, una feliz noche para todos El reloj marca las doce en punto Y a partir de este momento nuevamente abrimos esa ventana a lo desconocido A lo sobrenatural Saludamos a todo el país que hasta ahora se conecta con Entro Night Paranormal de los cuarenta principales En Barranquilla, en Santa Marta, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta En el Triángulo del Café, muchísima gente en Tunja, en Villavicencio Por supuesto la ciudad de Bogotá, Medellín, Cali Todo el país está listo, preparado Y también un saludo a todos aquellos que nos siguen desde diferentes latitudes A través de www.loscuarenta.com.co El equipo paranormal está listo para darle el inicio a esta nueva edición Hoy hablando de un tema que causó conmoción esta semana Mauricio Calvo, hola José Miguel, buenos días para todos los oyentes en toda Colombia Estamos iniciando una nueva edición de Entro Night Paranormal Después de un fin de semana bastante movido Agradecimiento a todos los oyentes que nos acompañaron en el evento cuarenta el pasado sábado Y pues estamos iniciando esta edición de Entro Night Paranormal Hablando de un tema que causó mucha polémica esta semana Que fue alguna noticia que dio un diario sensacionalista británico Sobre que la ONU había elegido a una mujer malaya como la embajadora ante los extraterrestres Dado el caso de que se han descubierto tantos nuevos planetas Pues según ellos se había tomado la determinación de que esta mujer sería la encargada de entablar comunicación o contacto con ellos Ningún presidente de ningún país tendría esa misión sino ella Sí, era como la representante de todo el mundo ante los extraterrestres Esa fue una noticia que publicó el diario The Sun Esto es en el Reino Unido ¿Eso fue el pasado miércoles? ¿Qué día fue? El martes El martes Sí, salió la noticia y pues esto le ha dado la vuelta al mundo tanto que la ONU salió a desmentir Y bueno, hay muchos indicios de otra conspiración más Y de pronto una noticia que se zafó No fue directamente la ONU que lo dijo Sino que fue algo que interpretó el diario The Sun de un profesor británico Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema ¿Por qué se maneja con tanto hermetismo el tema de la existencia de los extraterrestres? ¿Por qué se maneja con tanto misterio y con tanto secreto? Este tema que deberíamos ya estar asimilando los seres humanos Porque en medio de un universo tan gigantesco El creernos únicos y solitarios en toda esta constelación Pues sería algo que no cabe en la cabeza, ¿no Mauricio? Además porque es que cada vez se conoce más Además se dice que somos parte de un pequeño O sea, somos un punto en el gran espacio O sea, que imagínate todo lo que pueda haber y es infinito Yo creo que este es un gran punto para salir a la verdad Ya por lo menos el haber nombrado oficialmente Aunque ahí detrás de todo este nombramiento hay muchísimas versiones Pero por lo menos creo que es un punto para que Tanto la NASA como la Área 51 Empiecen a darles a la humanidad Los indicios de que no estamos solos en el planeta Y que debemos empezar a analizar Una información como la que sería esta El que oficialmente tengamos aquí infiltrados de otros planetas Bienvenidos, esto es Internet Paranormal A través de los 40 principales que apenas comienza Ustedes se pueden comunicar con nosotros A través del 018-091-5115 El 326-2940 O los foros a través de www.los40.com.co Bienvenidos a esta nueva edición de Internet Paranormal Hoy hablando sobre los secretos del Área 51 Y sobre la existencia o no de vida extraterrestre Bienvenidos Los OVNIs Los OVNIs El término objeto volador no identificado Más conocido por OVNI Se refiere al avistamiento de un objeto real o aparente Cuyo origen sigue siendo un gran misterio El término platillo volador se popularizó en 1947 por error Luego de que el 24 de junio de ese año El piloto civil norteamericano Kenneth Arnold Vio mientras volaba una formación de nueve artefactos muy extraños Cerca de Mount Rainer en el estado de Washington, Estados Unidos Arnold declaró a la prensa que esos objetos revolaban como un platillo lanzado a través del agua Los periódicos lo interpretaron mal y lo citaron incorrectamente Diciendo que el piloto había visto naves en forma de platillos que volaban Los OVNIs Los OVNIs hacen parte de Internet Paranormal de los 40 Principales Una ventana a lo desconocido Estamos de regreso Esta es la Noche Paranormal Están escuchando los 40 Principales Colombia Todo el país Y también un saludo a todos aquellos que nos siguen a lo largo de la semana A través de www.loscuarenta.com.com En nuestros audios En nuestros podcasts Bueno Mauro Iniciamos oficialmente esta Noche Paranormal Y vamos a registrar la noticia Que se dio a conocer al mundo el pasado lunes Fue el lunes Iniciando la semana Pues se dio a conocer una noticia sobre que la astrofísica malaya Matlan Othman Pues fue elegida como la representante de la UNO Ante los extraterrestres Así se registraba la noticia a través de nuestro canal Caracol Escuchen esto Si ustedes eran los escépticos que no creían en extraterrestres Es mejor que comience a creer La Tierra nombró hoy a su embajadora alienígena Así como lo oyen Las Naciones Unidas designaron a la astrofísica Matlan Othman Como la interlocutora oficial Ante posibles contactos con seres de otros planetas Ahí está Así se registraba la noticia en diferentes medios nacionales e internacionales Sobre la embajadora que sería la encargada de hablar con los extraterrestres Ningún presidente, ninguna otra persona en el mundo Tendría la capacidad de entablar comunicación con ellos para debatir diferentes temas Es el caso de esa mujer Que se llama Maslad Othman Que es astrofísica Ella actualmente, José, es la jefa de la ONU para asuntos del espacio ultraterrestre Pues como le parece que la noticia la difundió por todo el mundo el diario británico The Sun Todo eso porque el profesor Richard Cuthbert Que es de la Agencia Espacial del Reino Unido Consideró esto como lo más cercano a tener un líder frente a los alienígenas Entonces el diario The Sun le preguntó a este señor Y él dijo esto, entonces el diario lo tomó como si fuera una embajadora Esto pues salió, esta señora Maslad Othman salió a desventir Ya el martes al día siguiente Pues todo esto, dijo que no, que ya no era ninguna embajadora Hasta la ONU tildó esto de un chiste O de una broma de mal gusto Que porque no había nombrado a nadie Solamente es la encargada de este asunto Pero no más que no es una embajadora ni nada Pero todos los medios de prensa Escritos en televisión, en radio, en el mundo Registraron la noticia de una forma asombrosa Y pues muy seria, ¿no? Yo creo que después de que se dio la noticia Y se empieza a indagar Con respecto a Luego de nombrar una embajadora Es porque se está dando fe De que obviamente sí existen Los seres extraterrestres Y que quieren hacer contacto con nosotros Pues yo creo que por eso fue que frenaron un poco Al día martes la noticia, ¿no, Mauro? Sí, la ONU salió el día martes a desmentir esto Que ellos habían, pues No sé, le hubieran dado el puesto A esta señora Maslad Othman Como si fuera la embajadora Hasta ella misma dijo que no Que ella no era una persona elegida Para esta misión Pero se ha vuelto toda una noticia Esto ha causado tremenda polémica Ha vuelto a surgir pues la idea Que muchos han tenido durante muchos años De los cuales algunos creen, otros no Sobre la existencia extraterrestre Y si con esto la ONU ya está O los países que hacen parte de la ONU Están dando ya el visto bueno a esto Bueno, ¿por qué se maneja tanto hermetismo En este tipo de temas? Debemos tener una mente abierta A que no estamos solos en el universo Muchísimas personas les inquieta A muchísimas personas de pronto les causa miedo Terror en muchos casos El pensar que seres extraterrestres Llegan a invadir la Tierra ¿Sería algo catastrófico? ¿O sería algo que definitivamente Nos abrirá nuevos mundos? Nos abrirá la mente Nos abrirá nuevos conocimientos Nueva tecnología Pero de ser así ¿Por qué los extraterrestres No se han pronunciado De manera abierta a la humanidad? También se puede creer José Que desde hace mucho tiempo están acá Como lo dicen algunos indicios En la misma Área 51 Que ha sido el centro de la polémica Durante mucho tiempo Donde se dice que se hacen experimentos Donde supuestamente El ovni que cayó en esta área Por allá a mediados de los años 50 Pues tiene mucho que ver Algunos dicen que ya están acá Otros pues niegan la existencia Esto que ha hecho la ONU De salir al paso A esto que publicó el diario The Sun Pues deja mucho que pensar Porque igual No sé De pronto puede haber algo De pronto se coló la noticia Y ellos salen más bien al paso A decir no Esto no es verdad Solamente es una astrofísica Que trabaja para nosotros Bueno hoy vamos a Entrar en los misterios De la Área 51 Muchos de ustedes Han escuchado acerca de Este lugar Que esconde secretos Muy importantes para la humanidad Y que durante tantos años Pues los ha mantenido ahí ¿Qué tal si hablamos acerca De la Área 51? Otros nombres con los que Se conocen estas instalaciones Son Dreamland Paradise Ranch Home Base Water World Street Groom Lake Y Home in Airport La región Es la parte de la zona De operaciones militares De Nellis Y conocido por los pilotos Militares como The Box O La Caja El nombre Área 51 Proviene de una división En zonas Que hizo el gobierno Estadounidense Para la administración De servicios Con la intención De designar Una porción Del desierto De Nevada La base militar En cuestión Parece haber sido Una instalación De la CIA Desde que Partían vuelos Espías En dirección Hacia la Unión Soviética El secreto Que rodea A la base Y a la política Contradictoria Del gobierno De los Estados Unidos Admitiendo que tal base No existe Ha llegado a convertirse En el tema principal De las teorías De conspiración Y del fenómeno OVNI Esta es la definición Oficial De el Área 51 Que se ha tratado En diferentes películas En películas Y en series De televisión Recuerde Que el mismo X-Files Los archivos X Estamos escuchando La banda sonora De fondo De esta gran serie De televisión Alguna vez Mulder Recuerden un capítulo Trató de ingresar Ingresó Y se encontró Bueno Tuvo la oportunidad De ver como una entidad Y fue Bueno Lo durmieron Cuando ingresó Al Área 51 Además que tiene Una seguridad tremenda Hay muchas fotos Del Área 51 Donde pues se muestran La seguridad que tiene Tanto gente Que logra de pronto Pasar los límites Son perseguidas Por carros y helicópteros O sea La seguridad que tiene Esto es impresionante Además es un área Bastante grande Esto en el desierto De Nevada Donde está ubicada El Área 51 Solo fue hasta el año Mauricio Y oyentes 2003 Un 14 de julio Que el gobierno federal Admitió la existencia De estas instalaciones En el Área 51 Pero no dio Más información Simplemente dijo Que era Un lugar Donde la fuerza aérea De los Estados Unidos Tenía su espacio Y donde realizaban Sus experimentos Sus experimentos De De evolución De sus aeronaves Y de bombardeo Pero no más Además recuerde José Que los grandes O los grandes aeronaves O aviones Militares secretos Han salido de esta base Allá han sido fabricados La tecnología Pues ha salido Todavía allá Dicen algunos Que de pronto Le han robado Tecnología A los Estadounidenses A los extraterrestres Digamos recuerden El ovni de Roswell Cayó en esta parte Del Área 51 Y dicen que pues Lo que lograron Extraer de los extraterrestres O de O de la información Fue utilizado En todas estas clases De bombarderos Que han creado Y bueno Unas cosas de tecnología Que todavía no se han visto Recuerden que lo último Que se vio De pronto Fueron los bombarderos Que utilizaron En la guerra Del Golfo A comienzos De los años 90 Y después pues Han estado En un hermetismo Total Y de pronto Están creando Algo que después Salga En otra guerra Y diga bueno Bueno Lo tenían ahí guardado Saga a la luz El Área 51 Ha sido citada En diferentes películas Recuerdo una Que es El Día de la Independencia Donde hasta el último Momento El Presidente En la película No estoy hablando De la película Hasta el último momento El Presidente De los Estados Unidos Tuvo acceso Al Área 51 Y dijo ¿Por qué no me lo habían mostrado? Y donde tenían Diferentes tipos De extraterrestres Donde trabajaban Experimentos científicos Con estos seres Que habían sido capturados O que sus naves Habían sido estrelladas En cualquier parte del mundo Cuestiones que suceden En ocasiones Se registran Algún tipo de De objeto No identificado Y luego se borra Todo tipo de noticia Con respecto A su ubicación A su caída En fin Y se dice Que todos estos objetos Se encuentran En el Área 51 Por eso es que Es un área tan protegida Protegida Restringida Por estaciones de radar Sensores de movimiento Bajo tierra Y los visitantes inesperados Se encuentran Con helicópteros Y guardias armados Si alguien se pierde Accidentalmente En la exclusiva Área 51 Alrededor del espacio aéreo De Grunt Lake Incluso los pilotos militares De entrenamiento Del mismo De la misma Fuerza aérea norteamericana Son registrados Como hostigadores Y excesivamente Por los agentes De la inteligencia militar Inclusive Muchísimas personas De altos rangos militares En los Estados Unidos Y en el mundo Pues Si los ven Melodeando por ahí Son hostigados Es que Esto es como Solamente para Unas